Hemos retrocedido en el tiempo y nos encontramos en la era de los dinosaurios cuando vemos un enorme tiranosaurio rey que va en busca de su comida. Este enorme tiranosaurio ha logrado cazar su presa y se encuentra comiendo una enorme carne. Pero de repente se escucha un enorme rugido y son una manada de velociraptor. A pesar de que los velociraptor son más pequeños que este enorme tiranosaurio rey lucharán para quitarle su enorme carne. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!